Ya le había pasado Yago, le tocó a la espalda en lugar del movimiento que le había hecho, a ver si detona Yago, a ver si detona el brasileño, le pega el golazo, 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 gol, gol de Lobo, y me quedo corto, es un golazo de Yago Da Silva, que la acaricie y la manda al poste puesto, 2 a 0 gana Lobo, golazo por la salud que beneficia con...